Con la cantidad de dispositivos que lanza Xiaomi causa una gran confusión en las personas a la hora de escoger un celular, ya que no saben si decidirse por uno o por otro modelo. El catálogo de la marca china es bastante amplio y sin dudas que aunque sea un terminal está adecuado para satisfacer tus necesidades y si quieres saber cuál puede ser tu celular te invito a que te quedes en este vídeo. Mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto. Como siempre en este vídeo vamos a recomendarte celulares de los tres tipos de gamas que existen en cada marca. Creo que no es necesario mencionar lo siguiente pero como llega gente nueva al canal lo haré y es que básicamente que un terminal no esté en el vídeo no lo hace malo. Repito, no lo hace malo. Puede ser el caso del MI9T, MI9T Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro o el MI10 que son celulares bastante buenos pero yo vengo con lo más renovado del catálogo de la marca china y de lo que a mí me parece una muy buena opción. Así que ya sabiendo esto vamos a comenzar con la gama baja. Redmi 9c y es que arrancamos esto con un gama baja recién lanzado por la marca como lo es este terminal. Estos celulares no son malos por ser gama baja. Solo son especialmente recomendados para personas que no le van a dar un uso para nada exigente a su celular. Sacarte una que otra foto, usarlo para redes sociales y uno que otro juego liviano como el Free Fire. Claro, no en gráficos ultra. Repasemos las especificaciones de este terminal comenzando por su panel que es de 6,53 pulgadas en resolución HD+. La plataforma móvil de este dispositivo es el nuevo Helio G35 de MediaTek acompañado de 3 GB de memoria RAM y bien alimentado por una buena batería de 5000 mAh. La cámara principal es de 13 megapíxeles teniendo otros dos lentes para fotos, uno macro y otro para el efecto del retrato. La cámara frontal es de 5 megapíxeles, suficientes para sacar unas fotos decentes con buena iluminación. Como ventajas tenemos su gran batería que acompañado de la baja resolución de su pantalla, nos ofrece un celular que puede durar incluso tres días sin ver el cargador. Y como punto negativo, se es su panel que no tiene una muy buena resolución, pero vamos, por el precio al que nos lo están ofreciendo o por lo menos el precio que tiene como global no le vamos a pedir más. Así que si quieres este terminal para consumir contenido multimedia quizás debas optar por otra opción, pero si le quieres dar un regalo a tu hijo menor o a tu abuelo o padres que saben que le dan un uso bastante liviano, este sin duda es el terminal que debes escoger. Redmi 9. En este dispositivo sí que nos sorprendió o por lo menos a mí lo hizo bastante bien Xiaomi, ya que se podría decir que es un gama media baja, tirando más a gama media por toda la media. En algunos apartados es mejor incluso que el Redmi Note 8, como lo puede ser batería y potencia. Hablamos del sucesor del Redmi 8 y aquí sí que notamos una gran evolución con respecto a su predecesor. Las especificaciones de este celular son algo más modestas, teniendo un panel de 6,53 pulgadas en resolución Full HD Plus. El mal llamado procesador es el Helio G80 de Mediatek, un procesador increíblemente potente para la gama en la que se encuentra, siendo capaz de ofrecer 200 mil puntos de AnTuTu y para que se hagan una idea, ofrece 30 mil puntos más que el Snapdragon 665, que lo ocupan celulares como el Motorola Moto G8 Power, Xiaomi Mi A3 y el Redmi Note 8. Este procesador está complementado por 3 o 4 gigas de memoria RAM, dependiendo de la versión, y tiene una batería bastante gorda, de solamente 5 mil 20 mil amperes hora. Casi nada, ¿ok? Si no te sorprende la evolución con respecto a su predecesor, añaden una cámara cuádruple, siendo de 13 megapíxeles su sensor principal, y acompañado de un gran angular y un sensor macro, y el lente obviamente para el efecto retrato. Como ventajas, tenemos la increíble potencia de este terminal, acompañado de cámaras versátiles, pero como contras, tenemos que su diseño hecho en plástico, que no a todos les gusta, aunque para mí no es feo, y también le podemos reprochar el hecho de que la calidad de las cámaras no es la mejor, pero por su precio, la verdad es que es imposible pedirle algo más a este dispositivo. Hola familia, antes de continuar viendo el vídeo, quiero que me escuche, y es que te quiero pedir que si te gusta el vídeo, te suscribas al canal, y si quieres ver cosas más a fondos que no muestro en el canal, como mi vida personal y otras cosas, ya que pronto mostraré mi cara, te invito a que me sigas en Instagram, ya sin más, me cae un año y vamos a continuar con el vídeo. Mi Note 10 Lite, vamos con el que a mi parecer es el terminal más balanceado hasta ahora de la marca, ya que satisface casi todo lo que pide el usuario promedio, y todo eso por un precio inferior a 350 dólares, claro, dependiendo del país. 6,7 pulgadas para su pantalla, que es la tecnología AMOLED en resolución Full HD+, siendo una pantalla bastante buena para su rango de precio, mejor que las que Xiaomi nos tiene acostumbrado. El Snapdragon 730 es el procesador que mueve este dispositivo, acompañado de 6 o hasta 8 GB de memoria RAM, alimentado por 5.260 mAh de batería, y si hablamos de uno de los puntos más fuertes del terminal, tienen que ser sus cámaras, siendo la principal de 64 megapíxeles, acompañada de otras tres, que cumplen lo que usuarios piden hoy en día. Macro, gran angular y sensor de desenfoque, para el efecto de retrato. Pues como ventajas, tenemos una pantalla de tecnología AMOLED y unos sensores de fotografías bastante buenos, que sin duda en buenas condiciones y no tan buenas, va a cumplir bastante bien. Como desventaja, podemos hablar del escándalo que ocurre con su pantalla, que cuando se pone al mínimo brillo, esta toma un color verde. Esto no pasa en todos los Mi Note 10 Lite, pero si en uno que otro, y es un error de fábrica, con el que puedes acudir a la garantía para que te lo cambien a uno que no tenga este problema, así que no es algo que pueda desestimar la compra del terminal. Redmi Note 9S En este terminal quiero aclarar unos puntos que están causando bastante confusión en el público. Y es que en China, se lanzaron los Xiaomi Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9 Pro Max. Estos terminales llegaron a Latinoamérica bajo los nombres de Redmi Note 9S y Redmi Note 9 Pro, respectivamente. Son los mismos celulares. Lo único es que Xiaomi les cambió el nombre por estrategia comercial, pero más allá de eso, solo logra confundir aún más a usuarios que no están a fondo en este mundo de la telefonía móvil. Pero bueno, pasando ya al apartado técnico de este dispositivo móvil, hablemos de su pantalla. Un panel IPS LCD en resolución Full HD Plus y la plataforma móvil de este es el Snapdragon 720G, con el apellido característico que da Qualcomm para el gaming. Le acompañan 4 o 6 GB de 5020 mAh. Con este sensor fotográfico sí que Xiaomi se lució, ya que es de muy buena calidad su sensor de 48 megapíxeles. Lo poco que pude ver es que rinde bastante bien incluso en ambientes exigentes. Así que para personas amantes de la fotografía, tiene un excelente terminal con muy buena relación calidad-precio. Sin duda es que si no te importa no tener una pantalla AMOLED y tampoco te importa que sea algo pesado, este es el celular que le recomendaría a casi todo el público joven que me ve, porque cumplirá todas sus necesidades. Obviamente también está hecho para demás personas, pero el público más exigente son los adolescentes. Así que sí, este es un celular que recomiendo al 100%, pero además también debo resaltar que tiene un diseño y un precio bastante atractivo. Y el último de la lista es el Xiaomi Poco F2 Pro. Vamos a cerrar el top con un terminal para aquellas personas que quieren sentir la calidad de un gama alta sin necesidad de alquilar un pulmón en el intento. Quien nos recuerda el Pocophone F1, famoso celular con el procesador de gama alta del momento por parte de Qualcomm en Xiaomi y que fue un increíble acierto para la marca en su momento. Aunque quizás esta nueva versión no fue tan calidad-precio como la primera y eso fue algo que decepcionó bastante, ahora que bajó su precio muchísimo en relación al de su salida, se deja ver como una opción asequible para lo que nos ofrece. Comenzamos con que cuenta con un panel de 6,67 pulgadas de resolución Full HD Plus con tecnología AMOLED y esta misma siendo fabricada por Samsung, la que hace mejores pantallas al menos en dispositivos móviles. El procesador no puede ser otro sino el más tope de gama de Qualcomm como lo es el Snapdragon 865, acompañado de 6 u 8 GB de memoria RAM. La batería es de 4700 mAh y su cámara principal son los típicos 4 lentes, siendo el principal de 64 megapíxeles. En el apartado de la cámara frontal tenemos un sistema de cámara retráctil o pop-up con una resolución de 20 megapíxeles y como ventajas tenemos un diseño bastante bonito y algo diferente a lo que estamos acostumbrados, una muy buena pantalla y un procesador muy pero muy potente, bueno uno de los más potentes de la actualidad. Entre desventajas tenemos que aún está algo costoso en algunas tiendas y que sus 4700 mAh pudieron ser 5000 para que rinda aún mejor en cuanto a autonomía. Aparte el sistema de cámaras retráctil no es algo que le convenza a varios usuarios, entre esos yo, ya que particularmente no es algo que a mi me guste mucho. Bueno familia, yo creo que esto ha sido todo hasta ahora, sin dudas que en la caja de los comentarios me pueden dejar que celular de Xiaomi pudo haber entrado en el top y su motivo. Bueno, quiero agradecerles como siempre todo el apoyo que me dan y también ofrecerles a los nuevos que se pasen por dos videos que estarán apareciendo por pantalla. Ya sin más nada que decirles, mi nombre es Prime y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!